Y en esta sección, no hace muchos días, Fabiana mostraba un reclamo en un sector del barrio pacífico. Vieites y Mendoza y Vieites y Brasil. Desbordes cloacales. Bueno, a partir de esto y de una situación irresoluta, los vecinos decidieron poner un cartel. Mírelo. Hace más de cinco meses, tirando a seis, que estamos viviendo con esto, que es una vergüenza. Viviendo con esto es olor, suciedad... Nauseabundo, suciedad, un montón de cosas, la gente no se puede bajar en los negocios que hay en esta cuadra. Y bueno, así estamos, se ha reclamado, pero nadie viene a arreglar. Ayer estuvieron rompiendo en la parada del colectivo, rompieron cuatro o seis baldosas y taparon todo y no hicieron nada. Seis personas, no hicieron nada. La gente cuando baja, que deja los autos retirados de los cordones, el que viene en acompañante no puede bajar. Y después, cuando sopla el viento del oeste, acá dentro del taller no puedo estar. Ni yo, ni los negocios que estamos acá. La gente no puede venir a las casas. Un desastre. La verdad, un desastre. Es una vergüenza, directamente una vergüenza. Yo hace 44 años que estoy acá. Nunca vi una cosa igual, ¿eh? Nunca, nunca. Y aparte, puede ser que pase, estoy de acuerdo, se rompe un caño, estamos totalmente de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que estés seis meses y esto siga el camino que no tiene ni miras de arreglarse siquiera.